¡Hola niños y niñas! Bienvenidos al nuevo vídeo de Solo Juguetes. Aquí tenemos a la patrulla de sirenas Skye y Rocky. Están nadando en el mar. Están en alta mar. ¡Ey! ¿Has visto a Zuma, Rocky? No, Skye, la verdad es que no. ¿Qué te parece si la vamos a buscar? Pues vale, me parece buena idea porque habíamos quedado con él y tarda mucho. Sí, a lo mejor se ha perdido en el mar. Es muy difícil encontrarse. Ay, ¿dónde estarán Skye y Rocky? Yo llevo un montón de tiempo buscándoles y no les encuentro. Menos mal que hace tan buen día. Si no, estaría al lado de frío. Me encanta nadar y bucear. Yuju. Bueno, creo que es mejor que les busque. Aquí está. Mira, Zuma, te hemos encontrado. ¿Dónde estabas? Pues aquí, claro. Llevo todo el tiempo aquí. Jo, pero no nos has buscado nada. Estaba mirando alrededor y no os veía. Y como el mar es tan tan lejos, dije, uf, fijo que están lejísimos. Pues no, estábamos aquí al lado, Zuma. Pues no me di cuenta. Me está empezando a entrar el frío. Ala, mira, se está empezando a levantar el viento. Guau, tienes razón. Cuánto viento. Ala, está empezando a ponerse más rápido del oleaje. Oh, no. Se está levantando en las olas. ¿Qué hacemos? ¿Y si vamos a la playa? Sí, buena idea, Zuma. Uf, cuántas olas. Cada vez hay más. Bueno, vamos mejor a esperar a que paren porque no creo que tarde mucho en parar. No sé, no sé qué decirte, Rocky. Se ha levantado el viento. Y si se levanta el viento, yo me voy a la playa, ¿vale? No, Zuma, espera. A lo mejor le hace un mejor tiempo. Bueno, pues esperad vosotros a que haga mejor tiempo. Yo me voy a la playa. Oh, va, Zuma. Nos ha dejado aquí solos. Ya estoy empezando a pensar que Zuma tiene razón y que es mejor irse a la playa. No sé si parará pronto. Hace un montón de viento y a mí me está empezando a coger el frío. Bueno, si tú lo dices, Skye. Hola, chicos. Hey, Dory, ¿qué haces aquí? Me he perdido de mi banco de peces. Hace tanto viento que me he arrastrado la corriente y me cuesta un montón nadar. No, Dory, no. Cuidado. Oh, no. Dory se está cayendo en el agua. Espera, Dory. Te llevaremos a la playa. No te preocupes. Ay, qué bien se está aquí. Hace viento, pero ya es otra cosa. No es como estar en alta mar. Zuma, Zuma. Hemos encontrado a Dory. Se había perdido. Un remolino de corriente se la llevó. ¿En serio? Sí, la trae Skye. Y la encontró ella. Dory, está súper cansada. Ha tragado mucha agua. Le voy a hacer una técnica de rescate para que expulse toda esa agua. ¿Estás segura? ¿Sabes hacer eso, Skye? Pues claro, soy de la patrulla de sirenas. ¿Cómo no voy a saber hacer eso? Soy mejor que una socorrista. A ver. Venga, Skye. Expulsa toda esa agua. Así. Muchas gracias. Uf. Gracias, Skye. Me has ayudado. De nada, Dory. Para eso estamos. Jiji. Somos la patrulla de mar. La patrulla de sirenas. Menos mal que te hemos encontrado, ¿eh? Si no... Ya. Si no, a saber qué pasaba. Joa, y justo ahora se va el viento. Cuando salimos de ahí, se va el viento. Ya te lo dije, que si esperábamos un poco, ya se iría. Ya, pero esperar en alta mar... No es buena idea. Alguien se quiere venir al fondo del mar conmigo. Allí sí que no hace viento. ¿En serio? Sí, como mucho hay alguna corriente de vez en cuando, pero a lo mejor ahora ya no hay. Pues yo sí que quiero ir. Yo voy contigo. ¿Venís, chicos? No, yo mejor me quedo aquí. A mí ya me ha llegado de agua por hoy. A mí también. Pasadlo bien. Por supuesto. Mira, este es el fondo amarino. ¿Alguna vez habías estado, Skye? La verdad es que no. Es precioso. Está lleno de colores. Sí, es mi casa. Mira, hay rocas, algas... ¡Uala! Es increíble, hay un montón de cosas. Mira, estas son mis rocas favoritas. ¡Guau, sí que molan! Y esta aquí es una anemona. ¿Una anemona? ¿Qué es eso? Es como un animal, pero no tiene ni ojos, ni bocas. Solo tiene tentáculo. ¡Hala, qué chula! Se puede tocar. Bueno, no sé. Si se enfada, te pica. ¿Te pica? ¿En serio? No me digas eso, Dory. Sí, pero yo la puedo tocar porque somos amigas y a mí no me pica. A ver, voy a tocarla. Si la toco rápido, no me pica. ¡Hala, tiene razón! Si la tocas rápido, no me pica. ¡Hala, qué guay! Es súper chula. ¡Ay, me ha picado! Ya te lo dije, Skye, que las anemonas pican. A mí no, porque me conoce. Oh, vaya, pues no la tocaré más. Mola un montón tu casa, Dory. Me encanta. Sí, ¿te gusta? Pues mira, me encanta esta roca, ya te lo dije, ¿no? Sí. Eh, ¿a dónde vas? Me voy arriba a la superficie del mar a tomar el sol. Eh, no, Dory, es peligroso. Hace mucho viento. Yo te expliqué antes que hace un montón de viento y por eso hay un montón de olas. No quiero que te vuelva a pasar lo mismo de antes. Oh, pero hace tanto sol y tanta calor. Bueno, ¿pero lo disfrutamos en la playa o aquí, Dory? Pero en alta mar no, vale. Bueno, tienes toda la razón del mundo, Skye. No quiero que me vuelva a pasar lo de antes, así que me quedaré por aquí. Vale, genial. Me encanta tu casa y me la estoy pasando muy bien. Ya, yo también, Skye. ¡Wow, chicos! ¡Qué historia tan divertida! Espero que os haya gustado un montón esta historia. Hasta la próxima, chicos. Oh, todavía no hay nadie en la playa. ¡Qué buen día hace! La, 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 la. ¡Qué día tan agradable! ¡Pocoyo, espérame! Oh, ¿es Nina? ¡Hola, Nina! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué tal? Oye, ¿dónde están él y Lula? He quedado con ellas aquí. Pues deben estar por aquí, ¿no? Si has quedado aquí con ellas, vamos a buscarlas. ¡Sí, vamos! ¡Anda, mira! Por ahí vienen Pocoyo y Eli. ¡Hola! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Wow, hace un día increíble! ¡Qué bien que hemos quedado para merendar en la playa! ¡Vamos a pasarlo en grande! ¡Sí, yo también tengo muchas ganas! ¡Wow, sí, chicos! ¡Qué bien! Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal todo? ¡Muy bien! Yo sigo estudiando mucho. ¿Y vosotros? ¡Yo también! Bueno, ¿qué os parece si vamos a la playa? Porque aquí hace mucho calor. Me voy a tirar en esa piscina. ¡Ey, Lula, espérame! ¡Espera! ¡Qué buena pinta tiene todo! ¿Quién ha traído el postre? Lo he traído yo, Pocoyo. ¡Wow, Lula, tiene una pinta increíble! ¡Sí, venga, vamos a empezar! ¡Tengo mucha hambre! ¡Mmm, todo huele fenomenal! ¡Y agua fresquita! ¡Y también zumos! ¡Los he traído yo! ¡Y también zumos! ¡Los he traído yo! ¡Son de frutas naturales! ¡Riquísimos! ¡Muy bien, Nina! ¡Todos colaboramos! ¡Qué picnic tan guay! ¡A comer! ¡Buen provecho! ¡Mmm, está riquísimo! ¡Qué bueno está este bocata! ¡Mmm, anda que el mío está buenísimo! ¡Guau, riquísimo! ¡Qué sabroso! ¿Quién ha hecho estos bocadillos? ¡Mmm, los ha hecho Pocoyo! ¡Sí, los he hecho yo! ¿Os gustan, chicos? ¡El mío también está muy bueno! ¡Pero a Eli le ha tocado el mejor! ¡Has tenido suerte que no lo he visto yo primero, eh! ¡Qué buenos! ¡Mmm, qué tal la pizza, Nina! ¡Está muy buena! ¡Está riquísima! ¡Yo no la hubiese hecho mejor! ¿No sabes cocinar, Nina? Bueno, alguna cosa sí. Esta no, en concreto, pero hago una lasaña riquísima. ¿Ah, sí? Pues el próximo día queremos probar tu lasaña. ¡Mmm, qué bueno! Pero para hoy estos bocadillos están de chuparse los dedos. ¡Riquísimos! ¡Me alegro, chicos! ¡Uf! Yo ya estoy súper lleno. Me duele un poco la tripita, así que voy a parar de comer. No vaya a ser que me coja un empacho. ¡Oh! ¿Qué os parece si vamos a jugar un rato? ¡Sí, venga! ¡Yo me voy a la piscina! ¡Cómo a la piscina, Lula! Ahí no vamos a caber todos para jugar, es muy pequeña. ¿Por qué no vamos al mar? ¡Oh, esta agua está súper fresquita! ¡La del mar está muy fría! ¡Mira, ven, Eli, métete en la piscina! Pero ahí no cabemos todos, Lula. Estamos con Pocoyo y con Nina. Tenemos que ir a jugar a la playa. Bueno, está bien, en un ratito salgo. Déjame darme un baño, por favor, que se está divinamente aquí dentro. Bueno, anda, está bien. Entonces hazme un hueco, ¿no? Claro, venga, vente, Eli. Tú también cabes. Los dos nos podemos dar un baño y luego vamos a la playa con ellos. ¡Ey, chicos, vamos a bañarnos al mar! ¡Que el agua está súper buena! ¡Sí, ahora vamos, ahora vamos, Pocoyo! ¡Ey, qué listos sois, ¿no? Esta piscina mola mucho. ¡Oh, qué guay! ¡Sí! ¡Nina, ven, corre! ¡Voy, voy! ¡Guau! ¡Pero aquí no cabemos todos! ¡Venga, anda! ¡Vámonos al mar! ¡Sí, venga, vamos! ¿Eh? ¿Qué es toda esta basura? Mira, Rocky, mira lo que han dejado aquí tirado. Ahí hay una pandilla de gente. Vamos a hablar con ellos. Sí, seguramente hayan sido estos chicos. Vamos, vamos allá. Hola, buenas tardes. Chicos, ¿habéis dejado vosotros esa basura tirada en la playa? Eh, sí, es que no nos hemos dado cuenta. Chicos, es muy importante mantener el medio ambiente. No podemos dejar nada tirado en la playa. Si no, el mar se lo lleva y contamina las playas y los peces. Y luego no podemos comer el pescado del mar. ¿Entendéis? Es súper importante. Todo el mundo debe recoger la basura. Sí, venga, chicos. Vamos a recogerla antes de que suba la marea y haya un desastre. Venga, vamos allá. Está bien, perdonen. No nos hemos dado cuenta. Es muy importante saber eso, chicos. Ahora ya lo sabéis para la próxima vez. Está bien, lo sentimos muchísimo. No queríamos causar ningún desastre. No, ninguno. Muy bien, chicos. Pues ya veis. Habéis juntado toda la basura al medio y ahora hay que recogerla. Metedla toda en una bolsa y luego la tiramos a la papelera, ¿vale? Tenemos unos contenedores ahí arriba. Y separadla. Ya sabéis, los plásticos con los plásticos, el vidrio con el vidrio y el cartón con el cartón. Cada contenedor es para lo suyo. Así luego se puede reciclar la basura, chicos. Sí, claro. No se preocupe. Toma, Lula. Ayudadnos, chicos. Sí, sí. Muy bien, chicos. Ya está todo recogido. Buen trabajo. Gracias, Patrulla Canina. Muchas gracias, Chase. Muchas gracias, Rocky. Nada, chicos. Es muy importante que os acordéis siempre de recoger la basura cuando hacéis un picnic o cualquier otra cosa. No se pueden dejar las cosas por ahí tiradas. Y menos en la playa. Sí, sí. Es súper importante. Claro, chicos. Porque luego se mueren los peces. Claro, se contamina el medio ambiente. Y eso es fatal para el planeta. Bueno, pues ahora que ya hemos recogido, podemos ir a darnos un chapuzón. Claro que sí. Disfrutad de la tarde, chicos. Muchas gracias, Patrulla Canina. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, Patrulla Canina. Muchas gracias por todo. Y hasta aquí la nueva aventura de Pocoyo y la Patrulla Canina, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos!